Buena acción de Lujamba, de la cuesta, de la cuesta no puede con Girardelo, la figura del partido. Bien, Girardelo gana, agarra la lanza, va para el ataque, trata de ganar la distancia, se lo lleva, desborda, la tira por arriba, está marcando el camino. Van a meter en juego la media vuelta y Girardelo le pongo. Y pasarlo en segundo final. Traerle la vuelta al partido Berazate que está perdiendo con justicia, pero por lo menos tiene esa intención de manejar. Girardelo, el central de Levera, Girardelo, el Newell's, ha apuntado bien aquí el colega de Levera. Sigue Girardelo, vete Girardelo, trabaja Bebo, Marcaba Sánchez, Marbello mandó camino de frente, Guatini, pasó de largo, se viene Girardelo, un capice en área, Maciel, le mandó la pelota. Y así de primera buena para López, pero va a llegar antes el Greci, y así de primera buena para López, pero va a llegar antes el Greci, y así es que Girardelo. Y así es impresionante. Tocaron la pelota para que se venga a Botaro, ya viene llegando de Jorra. Muy bien, pasito el Romeno. Botaro, Bursac, le vuelve para Botaro, corre Botaro, lo sigue el Guerrero. Una réplica ahora del conjunto de Canuelas, no, porque corta muy bien Berasategui. Queda ahí la pelota peleando, y Arrera la queda picando. Le queda una variante de Berasategui, ahora se viene Canuelas, el centro derecho. La pelota para allá, ya que buscándolo, a Greco, llegaba antes. Muy bien esa pelota aquí Arrera, el 6 de Berasategui, de buen partido, de buena tarde aquí, de Normandy. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota. La pelota, la pelota, la pelota. La pelota es de Mendoza. El Mendoza, Vípera, Quinteros, el centro, pasado el segundo palo. No desaparece el peligro porque la tiene el Pichu Quinteros. La marca es de Joel Girardelo. Ganó el Rosarito de Berasategui. Sigue con la pelota, el 3. La pelota es de Mendoza. Quiero que se trata. Quiero que se trata. Quiero que se trata. Quiero que se trata. La pelota es la pelota, evidentemente ya no pasa nada. Larickfalis, el conjunto de La Bincia, Marcela y Abrillon, ahora siempre en el área. Pasó para Tridente. Atención adentro del área. Tridente, Baciel. intenta pelear delantero de ganar a ganar muy bien la posición del jugador de verazategui sí como no el nombre de los goles y el equipo pero no aparece el frenarrieta a ver luces prendidas a toda marcha tocó bocina el centro se da entonces lo que necesita urán, un socio, Cajiano Cajiano va a jugar, Cajiano es nuevo ideal, Cajiano fíjate que ya se metió al lado de Maciel es incompleto el rechazo del número 5, por eso ataca armenio, hay falta, la cobra, no la cobra, siga, siga, dice el árbitro ahí la recupera el partido estaría muy tranquilo, es una goleada, se iría rozando mirá, 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 otra vez así, por zona derecha la tiene Nelson González va el largo envío hacia arriba para que reciba, si empiezan a ver los charcos de agua por eso se rebala, va saliendo Verazategui el partido para que con esta pacheta muy activo en estos segundos 45, primera 76, hasta que linda que la piso ahora el propio de Arredo, centro de... I let the bullets fly, let it rain my love, my love, my time, it came from... Hey, you break me up, you break me up, believer you believe up Third things, third, send a prayer to the ones up above All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove your spirit up above Bueno, Baje Enfrenta Girardelo Bien Latine Girardelo ahora, sale del costado Otro cambio en Brasetegui, seguramente debe ser Jeremías Caggiano no hay muchas opciones, es Jeremías Caggiano mientras Guatini espera 10 contra 10 porque en nuestro siguiente juego que tengo la tarjeta ronda, sin derivarme, por eso me voy a dejar de seguir. ¡Vale! ¡Vale! La van a meter en juego, la media vuelta y Girardelo, por una parada izquierda, al gol, 45 de 30 más, y Girardelo, la media vuelta arriba, la van a meter arriba, pero, saber aguantar a Uteri, el escarbadiente y esto es lateral, porque cuando parecía córner, Girardelo llegó y luego de Horvath, buena acción de Luján, va de la cuesta, de la cuesta no puede con Girardelo, la figura del partido, Tridente, la va a ir a correr, Maciel, primero Zuccaro se la deja atrás al arquero Lejano, ya le dio su propio Luján con Lejano con Zuccaro. Lo que ha sacado es el número 6, claramente es el mejor jugador de la cancha, impasable en segundo central. La van a meter en sal, la levanta, aquí trata de ganar una distancia, se la lleva, la descorda, la tira por arriba, está marcando camino, vuelvo al centro, viene al centro y pasa, viene el llorero. ¡Viene el llorero! ¡Viva! 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 ¡Viva!